Música Amables televidentes, muy buenas tardes Una vez más con ustedes en nuestro programa Hablando Con y al inicio pues rogando a ustedes las disculpas respectivas por la no presencia en este programa del compañero Walter Sánchez que tiene asuntos de trabajo, le impide llegar a tiempo entonces vamos a iniciar nosotros La persona que hemos invitado es un personaje público un profesional, doctor en ciencias químicas graduado en la Universidad Técnica de Machuera y sobre todo un gran educador, experto en la materia educativa y tiene formación académica de la ciencia en educación Vamos a conversar con él Cuán importante es la educación de la juventud, de las personas para con ello impulsar el desarrollo de nuestro país de nuestro propio pueblo, de nuestra comunidad que nos aceptamos De manera que, y todo lo que podamos indagar en base a la experiencia que tiene nuestro invitado el señor doctor Vicente Castillo Palarezo A quien le doy la bienvenida, le agradezco por haber aceptado la invitación y salude a nuestra audiencia y de paso, recuerdenos así brevemente su formación desde la escolaridad hasta el nivel universitario Bienvenido doctor Buenas tardes, en primer lugar, mi agradecimiento al canal Arena TV2 por esta participación que se hace con la finalidad de dar a conocer al pueblo de Heredillas la experiencia que he tenido durante mi vida como maestro en diferentes sectores Bueno, yo, mi instrucción primaria la hice en la Escuela Ciudad de Quito orgullosamente en la Escuela Ciudad de Quito Luego, el estudio secundario Mi padre, a pesar de ser de recursos económicos muy limitados me dieron la oportunidad de estudiar en el colegio 9 de octubre a Machala la Universidad de la Escuela Ciudad de la Universidad Técnica de Machala me gradué de licenciado en Ciencias de Educación químico-industrial, doctor en Química Luego hice un grado superior, de nivel superior en la Pontificia de la Universidad Católica de Lima y luego saqué una maestría en la Universidad San Marcos de Lima y ahí terminó mi carrera profesional hasta ahí llegué porque eso era mis anhelos ser un maestro habiendo recorrido, digamos, los sectores que estaban cerca y me gustaba la profesión El inicio desde ya la actividad académica como docente ¿Desde dónde y cuántos años antes de la jubilación, por supuesto? Antes de la jubilación yo tenía ya 35 años trabajando en diferentes colegios a los 18 años entré a trabajar en el colegio técnico Arenillas por 8 años luego tuve la oportunidad de trabajar primero como profesor y luego como rector del colegio nocturno Guaquillas luego pasé al colegio de la avanzada luego trabajé también en el colegio de Santa Rosa soy lugar del Antíbal y luego cuando ya fui profesional de cuarto nivel se me dio la oportunidad de trabajar en la Universidad Técnica de Machala teniendo mi cargo en las cátedras de Química, de Investigación y Estadística Aplicada a la Educación siempre mi trabajo era aplicado a la investigación y a la ciencia Ahora, la jubilación vino cuando ejercía docencia si mal no recuerdo en el colegio de señoritas Camilo Gallegos ¿no? Sí Ahí laboró ¿cuántos años, Vicente? laboré ahí 12 años y comenzaron a venir la noticia de que el gobierno y el ministerio estaban dando por terminado el trabajo escolar que venía realizando y de un momento a otro se me presentó la oportunidad de jubilarme y conversamos en mi casa con mi señora y asumí la responsabilidad de dejar mis tareas como maestra en el colegio ¿en la universidad aún colabora o ya también...? No, en la universidad no porque ya no se podía ejercer los cargos a la vez Claro que sí Pero el ejercicio que hizo en la universidad era entonces por contrato Por contrato Por contrato Ah, ya Yo tuve la oportunidad se me brindó la oportunidad también aquí en Arenillas Ya Cuando fui concejal dentro de mis puntos de trabajo ofrecí a mi pueblo Arenillas una... que venga a la universidad de Machala la universidad técnica de Machala aquí con la especialidad de administración de empresas y contabilidad y bueno pues la suerte no me jugó y perdí las elecciones pero... un poco descontrolado un día recibí una noticia una llamada de teléfono de un gran amigo mío Don Daniel Loaiza Sánchez mi compadre y me dice bueno hemos perdido las elecciones pero... yo creo que este ofrecimiento que usted ha hecho al pueblo eh... tiene que cumplirse reunamos al pueblo yo convoqué por... altos parlantes en toda la población pero nadie se interesó en esa época bueno no le... no le causaba alguna... alguna... de que... sea mentira pero para ser concreto cuando se convocó a... a... a la... a la primera reunión yo invité a todas las personas representativas del Cantón Arendillas pasé invitaciones por escrito también pero solamente fueron alrededor de unas diez personas dentro de ellos Urbano Sandoval que recuerdo Daniel Loaiza y otros amigos más y... hicimos la gestión ante el decano de la facultad de... de... administración hablamos con el rector que se oponió en esa época el doctor Fernández Capa que se oponía rotundamente porque decía que Arendillas no era un sector como para tener alumnos lo importante fue que en el llamado cuando yo eh... lo hice por micrófonos eh... fueron ciento veinticinco alumnos los que se inscribieron a primer año y trajimos la universidad que duró hasta el año 2000 y... luego por cuestiones del gobierno ya desaparecieron las extensiones universitarias y ahí se acabó la universidad de Machala en el Cantón Arenilla dejamos de tener universitario sin embargo del trabajo fructífero que nosotros desarrollamos en esa época hoy puedo llegar a algunas instituciones hospitales eh... empresas comerciales de todo y me encuentro con... con... profesionales salidos de esa extensión universitaria que mucho valió para que la gente también se incentive y siga en la... en la universidad de Machala en Machala en la universidad en ese tiempo la política de la universidad también con esa... con ese impetu que los armillenses a través de sus dirigentes uno de esos ustedes eh... reclamábamos la presencia de la universidad hizo que motivara a otros cantones que también sirvieron a las intenciones o paralelos como quieran llamarse y... y que tuvieron buen resultado hay una serie de profesionales que se graduaron en esas intenciones en esas... en esos paralelos que trabajaban porque... eh... llegó a entender que más fácil era movilizar a uno o dos docentes de la universidad hacia las... a los cantones donde podían habilitarse las... las extensiones o paralelos que movilizar cien alumnos pues a la universidad claro... teníamos la oportunidad de... eh... se formó un epicentro aquí en la... en Arendilla de... de... de jóvenes de Guaquilla de Chacra de Palmales de La Victoria de La Avanzada venían a estudiar hasta... muchachos de Santa Rosa teníamos dos que estudiaban de Santa Rosa venían de noche a estudiar aquí pero bueno... fueron tiempos idosos sí, sí, cómo no... eh... siempre nosotros agradecidos a la universidad precisamente por la presencia de la universidad tenemos... hemos mejorado también las condiciones en el aspecto profesional y por ende ha repercutido en... en beneficio del cantón ahora nosotros acá debemos... vamos a enfocar en lo que tiene que ver a nuestro cantón cuánto... cuánto de importante para... para... para un experimentado como usted en el tema educativo habiendo pasado por todas esas instancias de formación de jóvenes tanto a nivel secundario como bachillerato ahora como a nivel superior eh... en las dos etapas de... de... como estudiante y como docente ¿no? tanto en la universidad como en la... como en el bachillerato ahora... yo digo ¿no? eh... ¿cuánto eso es tan... eh... significativo digamos en el... en el desarrollo de nuestra sociedad civil de nuestro cantón y por ende claro con proyección a la prosperidad del oro y el país? es duro... es duro... la... la situación de... traer la universidad acá pero no es imposible yo... creo... que los arenillenses todos... 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 no dejar a una sola persona ni a un solo dirigente todos unirnos para que Arenillas vuelva a ser eh... eh... ciudad universitaria porque somos el epicentro donde pueden llegar alumnos de todos los sectores inclusive de Juanquillas de Chacra gente juventud que se está desperdiciando trabajando no digo desperdiciando discúlpenme la palabra pero está malgastando su tiempo no es cierto en actividades que no son a veces de su competencia ni se dedican solo a la agricultura a la bañilería que son artes que dejan una rentabilidad pero no es grande y nosotros teniendo volviendo con la universidad aquí a Arenillas uniéndonos todos los arenillenses podremos lograr que cualquier universidad inclusive yo tuve conversación hace unos dos meses con un profesor eh... eh... mío que fue en la universidad de San Marcos y era representante en el consejo directivo de la universidad de San Marcos me dijo Vicente ustedes únanse y nosotros llevamos una extensión a Arenillas nosotros llevamos una extensión a Arenillas para que puedan escoger la carrera que ustedes crean conveniente el único problema dice el único problema es que de acuerdo a las disposiciones que se dan aquí y los acuerdos internacionales es que ustedes tendrían que venir a escuchar clases en un colegio de Sarubilla o alguna institución en Tumbes en lo que sea pero no pueden estudiar pero nosotros vamos al Ecuador nos conviene hacernos conocer en el Ecuador aunque ya tenemos diversidades en el Ecuador esa esa iniciativa por ejemplo encaminada a todos los a toda la ciencia dice que se puede graduar en la ciencia que nosotros querramos ellos estaban dispuestos a a traer la universidad con él estuvo haciendo esa gestión estuvieron en Guaquillas haciendo esa gestión pero surgió un asunto político y todo se quedó en nada pero Guaquillas estuvo a punto de traer a la universidad a San Marcos que es la pionera en la educación en Latinoamérica claro eh y te digo que eso es una excelente universidad porque yo fui profesor de San Marcos dos años hice una maestría ahí y los profesores son excelentes 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 maestros excelentes maestros bien entonces como yo decía la juventud definitivamente tiene que estudiar y las propuestas de las universidades hoy en día la universidad técnica de Machala eh tiene ya nueva calificación en lo que a calidad se refiere no y y también ya hay de pronto algunas propuestas de de volver al a la a la estrategia de 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 abrir eh el abanico de oferta académica a la a las cabeceras cantonales a determinadas cantones parece que yo he escuchado eso Vicente sí sí el ingeniero no recuerdo ahorita su nombre eh él ofreció también hizo un ofrecimiento él no es arenillense pero pero vive aquí en arenillas ah tal vez será el ingeniero Félix Romero el ingeniero Félix Romero que me disculpe que me olvide ahorita su nombre pero pero Félix es un excelente maestro universitario que lo conocí en la Universidad Técnica de Machado y él estaba haciendo esas gestiones pero ya te digo en arenillas que me disculpen los arenillenses pero nos gusta que nos den todo puesto en la mesa me van a disculpar y una vez que ya todo ponen entonces ahí todos vamos a estudiar y no es así tenemos que unirnos las fuerzas vivas eh la juventud la gente de edad media los deportistas las personas que tienen negocios ya todos tenemos que unirnos para hacer efectiva esta propuesta inclusive una propuesta de una persona que 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 no es arenillense pero tiene su hijo su hijo su esposa que es arenillense y que quiere esto nosotros debemos es unirnos a él a esa esa gestión porque es un poco duro pasar yo hay que yo inclusive llegué hasta el consejo universitario de la universidad ya ya para hacer el planteamiento y ofrecer todo en esa época estuvo el presidente del consejo don John Chérez eh eh presidente del consejo pero don John Chérez John Chérez Anguizaca el ingeniero no 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 el papá de él ah ya John Chérez ya John Chérez no recuerdo el apellido pero él nos dio toda la cobertura para los concejales de esa época también en el caso de Pepe Castillo fallecido ya la la hija de del señor este la reina de arenillas del señor Samuel Carrera también estuvo sobre la gente que nos unimos con ustedes también nos fuimos tantas veces pero yo creo que arenillas no debe quedarse con los brazos cruzados y hacer una reunión para a unir unir esfuerzos y gestiones y no solamente hablar de políticamente sino hablar con los hechos porque esto de la universidad no será para nosotros será para nuestros nietos para nuestra generación tener la universidad nuevamente en el Cantón Arenillas claro a ver como como percibe usted lo siguiente yo voy a hacer una conjetura y la hago por lo que se escucha también hoy en día hoy en día las ofertas académicas están tanto ya de a poco también la oferta académica de actividades presenciales pero hay la oferta académica también mediante el espacio virtual que no solamente son universidades del país sino del planeta que le ponen al alcance del joven que para que estudie una carrera universitaria inclusive se gradúe en posgrado pregrado hay de todo verdad no diplomados especialistas en fin ahora yo digo eh los jóvenes hablemos de nuestra juventud de la gente de Arenillas de esta región suroccidental que estamos involucrados comunidades rurales eh de juventud que está sentada en Chacra Guavilla Cargabón Valsalito para acá para Palmales todita esa zona suroccidental también que involucra a las lajas digo yo esa juventud eh le acogerá así con abiertamente por ejemplo la propuesta académica de de cuando ya se retome eh en una forma quizás ya total las actividades presenciales porque eso seguramente que va a ocurrir no será este año no será el otro pero que va a ocurrir va a ocurrir o o también se vayan por la oferta académica mediante la tecnología con el espacio virtual y digo ¿qué es lo que más se recomienda por ejemplo a la juventud en ese aspecto? ¿hay alguna diferencia en la en la formación entre lo presencial y lo lo académico presencial y lo académico virtual? miren nosotros tenemos un mal criterio no todos un mal criterio que la educación virtual solamente es copia dice ¿cómo va a ser copia? si te mandan los libros para tu casa y tú coges el libro lo abres y comienzas a escribir lo que te piden de deberes ¿quién no va a poder? le dice cualquiera se puede graduar y no es así están totalmente equivocados yo he revisado he hecho tesis para la UTPL de Loja la Universidad Particular de Loja y verdaderamente son libros son libros escogidos son libros extranjeros son libros totalmente actualizados donde te dan un tema que tú tienes que abrir eso ahí y no te dan de una hoja sino te dan de dos de diez de doce hojas que leas y saques criterios que critiques a un autor ¿por qué dice esto? ¿por qué dice este concepto? que si está de acuerdo el un autor con el otro ¿por qué se ha puesto de acuerdo? ¿por qué no emiten tu criterio? ¿cuál es tu criterio? contrastan la noticia la contrastan el concepto lo contrastan lo que dice el un autor lo que dice el otro autor lo contrastan y ahora si queremos tu criterio para hacer eso hay que leer pues pero leer es una cosa pues discúlpame cualquiera lee un libro pero otra cosa es leerlo razonarlo entenderlo e investigarlo cualquiera tú le dices léeme este libro coge bien y lo lee ya pero tú tienes que razonar entender y luego contrastar ¿no es cierto? si los criterios están bien del un autor con el otro se ponen un libro y este libro de investigación con este otro libro de investigación te da una conceptualización un tema de un tema de investigación ya y acá otro libro de otro autor entonces te hacen contrastar criterios y esa es la mejor forma de aprender ahora ya perfecto el dominio para llegar a ese nivel empecemos ahí y voy a traer los dos conceptos la comprensión lectora ¿no? que es una fase fundamental para poder llegar al nivel que está sugiriendo usted porque o sea para que no se quede en aquello de leer por leer sino que vaya haciendo la lectura comprensiva para que haga el análisis ¿no? que separe en partes el contenido que está leyendo claro que es la única manera posiblemente de comprender mejor ¿no? ahora y de pronto para después establecer ya las condiciones de opinión porque todo todo libro doctor en mi criterio por lo que he leído es una propuesta no es un hecho acabado claro que el autor se lo pone en sus manos para que usted lo lea y emita su criterio porque si no si no opinan de lo que usted ha hecho quiere decir que no no ha tenido mayor connotación no ha tenido mayor investigación porque si usted coge un libro y acepta todo lo que estén es lo que se hace por ejemplo en las universidades en las universidades tú llegas al curso que sea el primer curso segundo curso y tú lo primero que el profesor te dice mire tienes que comprar el módulo el módulo el módulo del que el profesor ha hecho o que le regalaron un módulo hecho de la materia que sea no es cierto y tienen que seguir el módulo tal como está eso tal porque el módulo es la última palabra no es cierto ese sistema de de educación ya debe terminar en en algunas universidades no digo en todas pero si en algunas que te dan un módulo y así es se basan en lo que dice el módulo es como por ejemplo en las escuelas los libros los libros están bien hechos todos todos los libros están bien yo he revisado yo he pedido criterios están bien con ciertas fallitas con ciertas cosas como todas cosas nada es perfecto pero que sucede que llegue el profesor le dice hablan el libro donde está la célula parte de la célula y leen la célula membranas protoplasma núcleo importancia de la célula ahora si ahí los tiene leyendo los alumnos ahí la mitad del tiempo y luego ya cuando se va a terminar guardando unos 10 minutos y dice bueno del resultado en la página de abajo ponen la respuesta de lo que han leído clase de educación puede ser esa pues te dan un libro para que lo lea cualquiera sabe leer pero no entender no razonar no pensar no investigar voy a ver cierto que que el la la membrana es la capa protectora de la célula voy a ver si es cierto voy a ver ese contrato esto o hay algo más que agregar y busca otro libro otra información ah no en la membrana se realizan tales y tales y tales actividades que son beneficiosas para la célula análisis por párrafo ahora bien perfecto pero pero en el espacio virtual de la oferta académica que hacen las universidades colegios institutos inclusive las autoridades competentes exigen también ya que se tenga en el programas de desarrollo educativo se exigen que se tenga la plataforma virtual para que también haya esa comunicación virtual la pregunta la pregunta la pregunta es la siguiente ahí también hay satanizan esa esa ese medio tecnológico dicen no si eso es fácil copia y pega copia y pega copia y pega no eso verás la universidad trabaja virtualmente que es una buena metodología pero depende depende del estudiante no es cierto del receptor del receptor que sucede que es lo que vino a trastocar a trastornar a la universidad virtual que mandaba los deberes mandaba la bibliografía ya lista preparada por veinte diez libros que tenían que revisarlos no leerlos todos sino revisar la materia ya para que la haga el alumno pero existe ya la mala la mala fe del estudiante el estudiante escogía eso buscaban profesores que estaban ahí le decían que le hagan eso eso ya no es culpa de la universidad pues eso ya no es culpa de la universidad ya esa es la esa es la irresponsabilidad del estudiante del estudiante pues entonces ahí no no que calidad de estudiante que calidad profesional puede tener esa persona si todos los trabajos todas las ciencias que se le han dado cuesta para que la lea para que la revise la hace otra persona entonces ya eso depende de uno pues ahora si tú vas a estudiar en una universidad vas a estudiar con qué cuál es la finalidad de ir a la universidad estudiar aprender llegar a ser un buen profesional para servir a la colectividad ya para servir a la colectividad para servir al medio para servir a la sociedad para devolver a la a la sociedad a las escuelas a los colegios donde estuvo ese esfuerzo que hicieron en formar su posición académica pero si llega es para que te hagan los trabajos otros ya no es culpa la universidad pues pero yo yo estoy de acuerdo y comparto con el estudio virtual ya el que quiere estudiar una una profesión académica virtual y lo hace legalmente les aseguro que es un buen profesional bueno y siempre lo hacía yo quiero recordarle a usted que por ejemplo oficios como radiotécnicos esos los radiotécnicos que todavía nos quedan en nuestra en las ofertas que tenemos de productivo de nuestro cantón todavía tenemos radiotécnicos ellos aprendieron a distancia que le llamaban antes que le venían unos paquetes de contenidos para que los estudien los resuelvan y a la vez para que vayan ya haciendo sus prácticas en paralelo iban estudiando iban haciendo prácticas iban estudiando iban haciendo prácticas si se acuerda de esos estudios a distancia que habían antes en muchos vicios y de esos ingresaron algunos que hoy viven y aportan al desarrollo productivo inclusive en la provincia de Loro en Machala funciona SECAP por ejemplo que 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 bueno sería para para el municipio de Arenillas que preste las condiciones físicas y haga un convenio con SECAP para que venga SECAP Arenillas a sacar a sacar nuevos artesanos nuevos profesionales que van a ayudar al desarrollo socioeconómico de Arenillas que cuesta pero eso depende de las autoridades pues que no alcanzan a ver más que solamente por donde camina impulsar impulsar traer fuentes de trabajo mira esto esto eh yo te digo que la cultura de los pueblos muchas de las ocasiones es la responsable de las de los retrasos que viven los pueblos nosotros nosotros somos los arenillenses que me disculpen pero a nosotros nos gusta que nos hagan la obra que nos la pinten que nos la cuiden que nos la guardan y nosotros mismos destruir discúlpenme pero así somos así somos usted no ve no ve aquí en Arenillas que un parque está raro por ahí se ven sectores ya aquí nos gusta que nos den agua buena agua todos los días pero el agua más barata del Ecuador creo que ya la gastamos tenemos en los patios tenemos huertos huertos crianza de animales de cerdos todo y queremos todo bueno bonito y barato así mismo queremos una educación aquí que nos vengan nos traigan universidad pero no nos cobren ni medios no dejen hacer lo que queremos y eso antes la educación cuesta señor claro por el tema de educación gratuita es una una filosofía más 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 que práctica digamos sí filosófica no en el sentido de que bueno sí es gratuita pero hay situaciones que tiene que asumir aquí la cultura de nosotros es que el hijo discúlpame que hable de esta manera el hijo termina la la instrucción secundaria sigue con el poder del padre va a la universidad termina la universidad se gradúa se casa y hasta luego en otra parte en Estados Unidos llega a cumplir 16 años 16 años y está buscando trabajo no el papá sino él en lo que haya así es en lo que sea porque ya está ya está formado ya tiene que volar eh solo ya y eso es un orgullo para los para los para los para los hijos mismos que ellos han ayudado en su en su formación académica muy bien eh eh amables televidentes estamos sosteniendo esta charla con el doctor Vicente Castillo Valaresa vamos a un pequeño corte y ya regresamos inicio de espacio publicitario estimado abonado pague a tiempo el servicio de televisión por cable caso contrario nos veremos obligados a suspender su señal evite recargos por reconexión manténgase al día y sigue disfrutando de nuestras programaciones atentamente la gerencia porque nuestro deber es mantenerlos bien informados porque las voces de las autoridades no se escucha que nos ayudarán con también con las calles arena tv canal 2 retoma sus espacios informativos con dos emisiones no se pierda de lunes a viernes el noti informativo de las mañanas desde las 7 horas 30 y arena noticias emisión estelar 19 horas 30 arena tv siempre en la noticia fin de espacio publicitario de vuelta con ustedes amables televidentes en este diálogo con el doctor vicente castillo valaresa eh eh doctor eh la juventud definitivamente tiene que aplicar a la educación tiene que prepararse tiene que esforzarse tiene que educarse porque entiendo yo que esa es el único la única fórmula mayormente eficaz para poder eh eh generar la prosperidad de la familia del entorno de la sociedad ¿cuál es su opinión? mira arenilla ya no es el mismo el mismo cantón de antes tú salías tranquilo regresabas a la hora que sea de noche a tu casa con tu familia ahora 8, 9 de la noche tienes que estar en tu casa encerrado ya como nosotros todavía los arenillenses no nos damos cuenta lo que está pasando en arenilla todavía las autoridades no se dan cuenta la policía no se da cuenta lo que está pasando en arenilla arenilla ya no es el arenilla de antes ya es un arenilla peligroso el ánimo el ámbito la droga la droga el robo la delincuencia la prostitución es clandestina por las calles de Arenilla eh gente que ha venido de otra parte en busca de trabajo y no es eso hay salones más que escuelas ahora en arenilla Entonces, ¿qué nos está pasando a los arenillenses? ¿Qué nos pasará a los arenillenses? Veo algunas casas que ya están, como en Machal, acercando las partes de adelante con mallas de hierro protegiendo a su familia. Vemos que se asalta, se roba y se hace lo que quiera en plena luz del día y en las calles céntricas de arenillas. Entonces, la juventud, ¿qué le pasa a la juventud? Diremos nosotros, lo que pasa es que la juventud no tiene donde esparcir sus conocimientos, asistir a templos donde tenga que trabajar con la responsabilidad, lógicamente, de quienes están a su lado. Los padres, la familia ya no es como antes. Antes mandaba a la familia en la casa, ahora mandan los hijos en la casa. Y la sociedad parece que está tomando un quemimportismo en la crianza de las familias. La sociedad está mal, me duele decirlo y lo digo claramente sin temor, creo, equivocarnos, que Arenillas va rumbo a ser otra ciudad que sea criticada por otros también en la delincuencia. Ahorita hay delincuencia por todos lados, por todos lados. Y ahorita ya Arenillas se transformó. Y eso tenemos que nosotros, nosotros los arenillenses, unirnos todos, 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 sin banderas políticas, sin revanchismo, sin nada. Todos apoyar a las autoridades y que las autoridades también se despierden un poco, porque esto depende de las autoridades también. La situación de la pandemia, miren cómo nos ha hecho reflexionar bastante. Se ve en lugares de que hay gente buena todavía, hay gente honesta que busca trabajo. De todo, de todo se ve gente trabajando, arenillenses, que da gusto ver lo que ha puesto sus nuevos emprendimientos, que llevan cosas, artículos de comestibles a las casas, que hacen mandados, que hacen miles de cosas por ganarse la vida. Esa es una pequeña fuente de trabajo que se ha creado, ¿no? Esa es una fuente de trabajo de gente, porque hay gente buena en Arenillas. Todo el tiempo hemos sido gente noble. Hay los ofertantes también de productos, vía online también, que lo hacen diariamente. Vía online, que venden. Y venden, están vendiendo. No es que no venden. No, no, si están vendiendo. Entonces, esto de la pandemia nos ha hecho un poco despertar, pero también tenemos que unirnos los arenillenses todos, todos. Aquí no hay que solamente dejarle al alcalde, dejarle al comisario, dejarle al jefe político. Ellos son los encargados. No, esto necesita la intervención de jóvenes, viejos, niños, mujeres, hombres. Y la sociedad tiene, la sociedad, Vicente, tiene instituciones representativas dentro de los cantones. Hablemos de nuestro cantón Arenillas, ¿no? Tenemos instituciones consolidadas en cuanto a organización se refiere. Puede ser que algunas estén un poco, que caminan en forma de espacio, ¿no? Y todavía no se incorporan a la tecnología 100%, ¿no? Pero igual tienen una organización que está aceptada por años. Yo, por ejemplo, estaba leyendo hace poco la oferta que está haciendo, por ejemplo, el B1 Constitución, el fuerte militar, con respecto a los cursos de natación y ese tipo de cosas que ellos están ofertando, ¿no? Por ejemplo, estas instituciones, ciertamente que no se conoce, pues, un convenio interinstitucional interno, ¿no? ¿Qué digo yo? Fuerzas Armadas, fuerte militar, constitución, policía, municipios, instituciones clasistas, por ejemplo, sindicato de choferes, sindicato de obreros municipales, asociación de comerciantes. O sea, hacer una comunidad integral, doctor, para proyectar, por decirle, una estrategia de trabajo, puede ser, o de capacitación primero para luego generar trabajo. Se puede o no se puede lograr, inclusive con la asistencia de las instituciones provinciales, por ejemplo, la Universidad Técnica de Machala, que ahora tiene una política de abanico abierta y está dispuesta para firmar convenios con las instituciones, con los municipios, en función de procurar el desarrollo sectorial, digamos, ¿no?, de los cantones. Así es, Arenillas tiene que despertar. Yo todavía pienso y creo que si Arenillas eligió a los concejales, Arenillas eligió a su alcalde, Arenillas fue un pueblo de tranquilidad, de paz, de trabajo, de armonía. Y ahora es un peligro, es un peligro. Nadie responde por eso. Entonces, todo el mundo agachamos la cabeza y ¿hasta cuándo será esto? Pues no. Y será que no les interesa a las autoridades también que esto se termine. Será también que no... Bueno, ahora lo que más nos quejamos es falta de presupuestos, ¿no? Le ponemos esa barrera, no hay presupuesto para eso, no se puede hacer, ¿no? Una cuestión que radica también en una forma muy simple de salvar el problema, ¿no? Cuando si se suman capacidades, a veces creo que el dinero no es que no cuente, pero no tiene tanta significación como la capacidad y voluntad de la gente de unirse para solucionar un problema. Como era antes que decíamos, mira, aquí hay que hacer un canal de 200 metros y no hay dinero, pero si hay la minga, pues, pongamos todo, pues vamos a cavar unos cavan otros, en fin. Y se hacían las mingas populares. Y hoy en día eso no... Bueno, ya no ocurre, pero hay otra forma de sumarse y sacar adelante un proyecto. Perfecto. Ahora, para Vicente Castillo Valareso, para Vicente Castillo Valareso, ¿cuál es el mejor consejo que, ya para ir finalizando, doctor, esta charla, cuál es el mejor consejo que puede... Dos cosas voy a pedirle. La primera, ¿qué está haciendo ahora Vicente Castillo Valareso en su vida de jubilado? Y segundo, ¿qué es lo que debemos... ¿qué es lo que deben apostar los jóvenes? Para, primero, evitar la contaminación en cuanto a drogadicción, en cuanto a cuestiones de irrespeto a la ley. Pongámosle así. Y segundo, para que ellos mejoren su condición de vida, ¿no? Tanto para aparecer, como deben aparecer frente a la sociedad, como para su propia subsistencia, doctor. Dos cosas puntuales. Yo pienso de que nosotros tenemos autoridades. Nosotros tenemos autoridades que deben de formar ya un frente de protección a la delincuencia organizada de destruir, de destruir, de proteger a la ciudadanía de este mal, esta epidemia, esta otra epidemia, que es difícil erradicarla, pero yo creo que si nos unimos todos vamos a superar el problema. No podemos seguir con esto, no podemos exponer a nuestra familia. Y segundo, yo, una vez que terminé mis labores como maestro, porque siempre soñé ser maestro, fui maestro, nací maestro, mi madre quiso que sea maestro. Y bueno, pues, estoy con mis libros, con mi familia, con mis hijos, con todos aquellos que quieren conversar conmigo, como usted que me ha invitado, y yo le agradezco infinitamente. O sea, está dedicado por entero a la casa. A la casa. A las labores cotidianas del hogar, ¿no? A las labores del hogar, sí, señor. Bueno, y también a la lectura. Sí, también. Correcto, ¿no? Porque eso también entrena a la mente, pues, doctor, ¿no? Claro. La lectura. Bueno, estimados televidentes, hemos tenido un constructivo diálogo con el doctor Vicente Castillo Valaresa, nos ha compartido sus experiencias, también sus recomendaciones, quedan ahí precisadas las recomendaciones. Primeramente, que las instituciones de la función pública empiecen a pensar en la forma como configurar lo que podría ser un frente de defensa de la sociedad civil frente a la cuestión de la delincuencia, de los excesos que cometen personas desaprensivas y que eso se vea diario. Y fíjense la otra preocupación, también, que nos ha compartido la primera, es de ver que los hogares se están convirtiendo en cárceles, porque la gente, en su preocupación por proteger a su familia, no hacemos sino construir unas verjas que nos dejan totalmente aislados, indirectamente, por el temor que tenemos de ser asaltados y que se nos lleven las pocas cositas, y que tenemos y que las hemos conseguido con tanto trabajo. Y la otra, que no debe desmayar el espíritu de la sociedad, la juventud tiene que reaccionar, puede aplicar alguna capacitación de suerte que mejore sus condiciones de vida, desarrolle el conocimiento. Y a las autoridades, otra de las recomendaciones, y con esto cierro, es seguir insistiendo ante los organismos competentes, académicos de la provincia y del país, en buscar la forma de traer acá, a esta ciudad, a este cantón, una oferta académica a través de una extensión universitaria, puede ser de la técnica de Machada, o puede ser de cualquier universidad del país, porque hoy en día, academia se hace de forma virtual y de forma presencial. Así es. Y eso está clarísimo ahora, en esas experiencias las estamos viviendo en todas. Amables televidentes, les agradezco. Su último mensaje, despídense de nuestra audiencia, doctor. Bueno, un agradecimiento sincero a la empresa Arena TV por darme la oportunidad de vertir mi criterio, que es lo que siente un maestro, un arendillense, yo soy arendillense nacido, y hoy, mis últimos días también serán aquí, porque quiero esta tierra como quiero mi familia, como quiero mis amigos. Muchas gracias a la invitación. Gracias a usted, y no será la primera y única vez, cada vez que necesitemos de usted lo hemos de invitar. El día jueves es el repli de nuestro programa, el 2 es feriado, el 9 retornamos con ustedes.